La ley crea un régimen especial para las operaciones de financiamiento del sector marítimo local e internacional y otorga en sentidos fiscales, migratorios y laborales para empresas que realicen operaciones de financiamiento marítimo y proyectos marítimos financiables desde Panamá. En este sentido, además de propiciar las condiciones para el otorgamiento de hipotecas navales desde Panamá, esta legislación busca crear espacios de inversión para la creación de astilleros de construcción de grandes naves en el país canelero, siendo esta una actividad que actualmente está dirigida principalmente a barcos de menor calado. Sereno informó la Autoridad Marítima de Panamá, la Ley 50, una medida adoptada para promover la eficiencia logística y apuntalar las bases del comercio marítimo en Panamá, potenciará el crecimiento del país canelero por medio del empuje al sector bancario, al igual que favorecerá el asentamiento de actividades que favorecerán el desarrollo de estructuras que sirvan para proyectar a la nación como competitiva frente a otros países que cuentan con legislaciones afines a la implementada. Entre las oportunidades que contempla esta legislación se encuentran beneficios relacionados con el impuesto de la renta a los financiamientos que se produzcan desde Panamá, lo que repercutirá en la generación de empleos, la atracción de capitales y el futuro establecimiento de astilleros para construcción de nuevas naves. Para la obtención de estos beneficios establecidos en la Ley 50, las personas o entidades que deseen dedicarse al negocio de financiamiento marítimo deberán obtener una certificación que los denomine como proyecto marítimo financiable por parte de las autoridades correspondientes según sea el caso. El artículo 2 de la Ley 50 define como proyecto marítimo financiable a aquellos que se orienten hacia la construcción de naves, la construcción de astilleros y habilitación de otros locales, talleres o patios para construcción de naves, la construcción y reparación de contenedores que sean utilizados para el comercio exterior y la construcción de parques eólicos marinos.